Y es que un hacendado y dos empleados suyos fueron asesinados este domingo en una finca de la Isabela de la provincia Puerto Plata. Se habla de que fueron haitianos quienes mataron a este hacendado, que es tío del ex ministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, quien admitió que sí, que ese es su tío. Pero tenemos una historia con Andy Pujols, que nos cuenta más. Se trata de Juan José Soto Corniel, de 72 años, quien era tío del ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y dueño de la finca Rancho Manuel de la Isabela, en Puerto Plata, donde también fue asesinado el empleado Gilberto Basilio, de 63 años, y una mujer que no ha sido identificada. Soto Jiménez dijo a través de su cuenta de Twitter, que presuntamente fueron nacionales haitianos los que ultimaron a su tío y a las dos personas. Según informaciones, las autoridades están en el lugar, realizando los levantamientos correspondientes, y se espera que en las próximas horas ofrezcan más detalles sobre lo ocurrido. Para En Contacto, Andy Pujols. Bueno, señores, y además de la preocupación por este crimen terrible, también en Villa Isabela se ha iniciado una situación de intranquilidad, a propósito de que ha habido varias quemas de viviendas, que según se escucha en distintos videos, serían residencias de haitianos que viven en esa zona. Una situación que realmente llama a preocupación, y parecería que son represalias por este asesinato de este hacendado. Una situación en la cual República Dominicana, por demás, se expone a lo que ya hemos visto en otros momentos, de una crítica internacional respecto a este tipo de actuaciones, y sobre todo que la tensión en esta comunidad aumente de forma significativa. Así que veamos lo que va a seguir ocurriendo, pero mientras tanto continúan estas situaciones de tensión, y se espera la versión de las autoridades respecto a qué ocurrió en este terrible crimen. Igualmente, nuestro pésame para la familia de los fallecidos, y en particular para el exgeneral Soto Jiménez, que fue quien dio la información a través de su cuenta de Twitter, y que por demás es un autor muy prolífero de nuestro país, en adición a sus funciones públicas. En algunos casos, en algunos de esos videos, se dice como que ahí viven o vivían los trabajadores que supuestamente trabajaban con el hacendado, y como se atribuye su muerte a haitianos, entonces está ocurriendo eso. Pero las autoridades tienen que explicar qué es eso, qué está pasando en estos momentos. ¡Suscríbete al canal!